Bueno, mi nombre es A.K. Joss, MC de Puerto Rico, represento el jefa platino. Vengo de un grupo que se llama Loíza Foundry. 95 por ahí representando el jefa. Están metiéndole bien duro a la música que me engordaba yo. Bueno, mi nombre es A.K. Joss, MC de Puerto Rico, represento el jefa platino. Siempre lo he representado. Vengo de un grupo que se llama Loíza Foundation. Desde allá, desde los 95 por ahí, representando el jefa, batallándome todo el tiempo. Como solista bajo A.K. Joss, creo que empiezo como en el 2007. Estamos metiéndole bien duro a la música. Desde que me mudé a Nueva York, encontré a la gente dispuesta para hacer buena música. Y todavía sigo representando. Por eso quiero, a través de este interview, dejar sentir quién soy yo, de verdad. La gente me tiene que conocer de alguna forma, porque en el jefa todos estamos unidos. Todo el mundo tiene su forma de pensar distinta. Yo tengo la mía. Me batallo con mi estilo y acomodo en mis letras a la forma que creo más aceptable al oído de las personas. Estamos activos, haciendo buena música. Estamos en el 2014, casi se acaba este año. Representando el 2015, hay muchas cosas buenas. Quiero mandarle un saludo bien especial a la gente de Loíza, porque soy de allá. Represento la isla, 100%, Puerto Rico. Y de acá de Nueva York vivo en Long Island. Estoy radicando en Bali String. Y ya tú sabes, estamos aquí jangueando con la gente correcta. Dopsack en la casa. Pimax en la casa. Scrooge en la casa. Mexica OG en la casa. Nico, my brother. Toda esa gente están en la casa. Y qué más te puedo decir. Saludos a mi gente de la isla. Todos los que están haciendo buena música. Peace. Vamos por encima, bro. A.K.A. Just. Saludos a todos los que van a pasar por ahí. Los que han pasado ya. Desde hace tiempo, escuchando esta música, sin duda, en la forma única. Es preso verso, lejos de la censura, donde meten con cordura. Encuentran su cura, hip-hop, perdura. Hip-rap's al movimiento, llegó el elemento. Vendiendo el temperamento, adicioso viento, lleno de pensamiento. Lleno de ideas, verdades y lamentos, encima de un beat perfecto. H, por supuesto, para los que crean que esto estaba muerto. Converdad, su misión en acción. Luce, cámara, el yo hace aparición. Rilical, revolución, hago presión al corazón que controle esta canción. Que me den inspiración con mi estilo silvestre. Impacte la nación y a todos los inyectes con un plan de conservación. Calidad, depresión, letra que no es nociva. Mensaje a la medida de aquellos que contaminan. Pamplina, es baja, el yo los domina. Y me dejo sentir como lo hizo la porcina. Perciba, ras pesado por tu bocina. Llegó la adrenalina, onda el grado, la disciplina. Así esto se cocina con sazón y vitamina. Con mucha proteína, la receta se combina. Yeah, yeah. La receta se combina, yo. La receta se combina. Dice así, man. Yo estoy disfrutando y espero que ustedes también. Un poco de conciencia ahora. Y dice así. Rock, top sack music. Hoy me levanté distinto a otros días al ver las cosas como me salían. Un día malo que se convierte en un buen día. Hermoso el mundo como el sol resplandecía. El clima perfecto para empezar es cero. Mirar para arriba como decía Maero. Y que descansen en paz todos los que se fueron. Amistades, mi abuela. Decirle que les quiero. Demostrarle amor a todos los que me dieron. El mundo no motiva, pero echar pa'lante quiero, me esmero. Somos malos, bueno. La vida por eso ando sin miedo. Sabemos, la calle está mala. Y todos lo resuelven con unas balas. La gente desesperada. Los valores por el piso, no hay respeto. A la vida humana me jalan pa' atrás y echo pa'lante. Positivo todo el tiempo, no hay quien me aguante. Aunque las cosas ya no estén como antes. Siempre busco el progreso al instante, man. Yo, una bendición tener trabajo, man. Levantarse todos los días. Hacer algo. Escribir un poco de canciones para ustedes mismos. ¿Ah? Esto dice así, esto no se ha acabado. Y dice así, man. Es sacarle provecho al día. Yeah. Hoy sí que es mi día. Y en mi rostro solo lo que hay es alegría. Amanecí vivo. No en un hospital. Para mí es un milagro. Hay que celebrar. Salirse de la calle pa' que te puedas enfocar. La vida vale mucho. Tienes que analizar. Asegurar el futuro. Antes de inventar y usar el condón. Antes de penetrar. Pero es falta de consejo. La juventud no está. Si te pone pa' lo tuyo. Lo vas a lograr. Dale, anda, camina. Déjate de inventar. El mundo te necesita. Ocupa tu lugar. Sé original. Déjate de repetir. Que las cosas andan mal. Según el libro de la vida no te puede engañar. Hay que estar preparado. Ocupa tu lugar. Esto se pone bueno. Pero esto es individual. Cada cabeza es un montón. No pensamos igual. Esto es un nuevo día. No tengo que aprovechar. La oportunidad llegó. Momento de actuar. Ya cayó la noche. Momento de descansar, men. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, con esto me despido. A coger un poco de aire y a seguir escuchando a los demás. Saluditos a Tequila. No sé quién es, pero dejen de esperar de la noche. Y Gabo, todo lo que esté por ahí, lo que esté por ahí. Ya tú sabes. Don Sack en la casa. Yeah, Deniro en la casa. Gracias a todos ustedes que me invitaron aquí por ponerme en ese flyer. Una bendición. La hoy siempre cuenta conmigo. Usted lo sabe. Yeah. Otro nivel, shit. Yeah. Ya son par de años y todavía en esto vengo a echarle resto. En nombre de mis ancestros derramo licor. Como de costumbre, escribo versos en la oscuridad. Que alumbre, crea conciencia, con paciencia. El mundo está difícil, hay que romper la secuencia. Y esto estamos claros. Como el precio, el combustible cada vez está más caro. Hay que hacer un paro. Y al sí, esto es otro nivel. Gracias al destino, te pude conocer. Y a tu ritmo responder. Para el jefe mantener y demostrar lo que sabemos hacer. Que viene del corazón. Directo tu audición. Llegó la oscura a tu adicción. Sin rehabilitación. Hip Hop tu solución. Es que el Joss, sin comparación. Bien a la escena. Lo que traigo es crema. Saludos. Donde me suenan y mis rivas se cuelan. Poniendo a muchos a prueba. Me suenan flojos. Pero de hacerlo de hip hop yo me antojo. Mi hermano, abre los ojos. Que este veterano no ha llegado aquí en vano. Los años han pasado. Parado, concentrado. Uno de cuatro elementos. Con mi talento. Sé que no hay mentes preparadas para esto. Que la han inyectado como cuando ingieren alimento. Sin pretexto. A ninguno me parezco. Son otros tiempos. Todavía sueno fresco. Mis versos ofrezco. Mientras el globo gire. Siempre hay algo que escribir. En este diario vivir. Ya ni se puede salir. Pero la vida continúa. Por eso no pierdo el tiempo escribiendo basura. Sin censura. Represento esta cultura. Y expreso mi arte de la forma más pura. Enciende lo verde que se fuma. Relajo la mente. Y con si te fluye la escritura. Yeah. Así es que fluye bro. Este. Un poquito fatigado. Messi ya no quiso meterle conmigo. Pero estamos aquí. Nos vemos la próxima. Países de fuego en la casa. Y dice así. Yo. Hasta luego. Un aplauso para mi carnal. Al que es. Que se la rejó la neta. Un amigo puertorriqueño. Porque acá estamos de todas las nacionalidades carnales. Toda Latinoamérica está presente también acá en la verdad. Así que cabrón es una pinche bulla. ¡Uuuuuh! ¡Mierda, mando! Solo que el año pasado trajimos a un invitado. A la gente que se los fuentes de Gomas Palacios. En ese año trajimos a mi carnal el tequila. Ok. El tequila también quiero dejar al cantar un rato. No creo que lo grabé. Ponerle sinamos una sorpresita más al ratito. Que va a ver como una batalla de exhibición. Para que se les... Ya sura. Ya. Ya. Hanging here with my man. Mexica OG. Ya tú sabes. Getting ready for the video. Otro nivel de la casa. Otro nivel. Ya sabes. Seguimos siendo victoria con el equipo al latino. Con Nueva York. De Manegue P-Max. He's recording right there. P-Max. He's recording the house. He's got an album. Talent and Devotion. I'm down with his lyrics. I'm down with this, man. You guys got to represent young hip-hopers. Some real thing. Some real girls. Some real motherfucking shit. You know. Get ready for it. Some real lyrics. He's about to get on fire. You already know New York, man. New York, New York. Yeah, man. I'm gonna open the door for him so he can go in. Alright, let me open the door for you. Let me catch him from inside. Let me catch him from the inside. Yeah, when you put the music in the time of basketball center, you got to have that music play. That way he can flow exactly, so when you put the beat or the song already to it, everything matches up perfectly. That way he can flow exactly, so when you put the beat or the song already to it, everything matches up perfectly. That way he can flow exactly, so when you put the beat or the song already to it, everything matches up perfectly. Like that. It's not just that some of us isn't happy with it. I grew up in the city. I don't live in Puerto Rico. You're a cosa. You're in the wrong body. And I'll happily give you dementia. Fuck it, cabrón. A par de días. Ya son par de años y todavía en esto vengo a echar el resto en nombre de mis acércitos. No. No.